Las guitarrasas como estandaluñas, cuatro gitanitos que tanto querían. Mientras que los bautizaban con mucha alegría, con las puertas tocaban, con tu artulería. Mientras que los bautizaban con mucha alegría, con las puertas tocaban, con las puertas tocaban, con las puertas tocaban, con las puertas tocaban. Mientras que los bautizaban conanadas, cuatro gitanitos que tanto querían. ¡Gracias!